¡Hola genuinos de youtube! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, porque si no lo estás, te invito a que te quedes, porque en esta ocasión vamos a estar viendo una guía rápida sprint con un montón de cositas que les va a ayudar un montón en el juego para avanzar y no retrasarse tanto e incluso les voy a estar salvando de perder el tiempo. Por ejemplo, yo ahora era para ser casi 40, estoy casi 39 y les voy a comentar cuáles fueron mis errores y voy a impedir de que ustedes cometan los mismos errores y puedan avanzar con su cuenta mucho mejor. Así que, primero y antes que nada, traten de prestar atención en el tema inicial del juego. Yo sé que nosotros queremos estar avanzando rápido, pero nosotros tenemos limitaciones en el día adentro del juego. ¿Bien? Si vos tenés un tiempo limitado para jugar, lo bueno que vos podés jugar desde el celular, yo estoy jugando desde el celular y acá ya quiero aclarar, todos los que tengan placa de video AMD, Radeon y... En fin, AMD no pueden jugar desde el PC, desde el launcher, ¿ok? Y no da para jugar en el emulador, van a tener esos problemitas, ¿ok? Bien, lo que les comentaba, volviendo a esto, estoy jugando desde el celular. ¿Qué ocurre? Yo les voy a comentar errores que yo tuve y voy a hacer que ustedes no tengan esos errores y ya de paso les voy comentando algunas cositas. Acá en el menú a la derecha, allí arriba, como ustedes pudieron notar, nosotros tenemos la parte transform, ¿bien? Acá nosotros tenemos una cosita que te vas a transformar y te da stats, ¿ok? Mira, por ejemplo, me voy a transformar en este y te da stats. Esto te ayuda a farmear, obviamente, pues si vos te fijas allí, acá me da skill HP Regeneración, Attack Speed Incriance, Vida, Ataque Power, Defensa, ¿bien? ¿Qué ocurre? En el inventario te van a dar un ticket, una cosa de transformación de mascota, yo la estoy usando, de hecho, si ustedes se fijan, es un escorpión que está caminando conmigo. Y, o sea, yo elegí el escorpión, es una transformación que vos elegís que querés y también tenés una transformación como esta de todo el cuerpo y elegís que querés transformarte. Yo había elegido una mujer y me daba mucho, pero mucho poder. Eso y el escorpión, y dura un día, ¿ok? Un día, creo que son 24 horas, el escorpión lo puse ayer y todavía lo tengo. Y esto les va a ayudar muchísimo para avanzar, ¿ok? Yo les recomiendo que guarden eso. Y otra cosa, ¿cuál fue mi error con esto acá? Al transformar, ¿no? Yo transformé, voy a hacerlo por la ciencia. Yo tengo otra transformación, pero esta acá no es tan buena. Si yo le doy a transformación, eh, subscribe, yo creo que tengo que, en fin, a mí me subscribió, subscribió, bueno, en fin, no me sale el nombre. Pero bueno, es como que perdés la transformación anterior y te transformás en la que elegiste, ¿no? Yo creo que acá no me deja porque creo que son los mismos pergaminos por eso. Entonces no me deja. Como este es más débil, debe ser por eso. Supongo que es por eso. Pero bueno, ese fue mi primer error. Transformarme y por apurado perder aquella transformación. Que se iba a terminar junto con el cangrejo este acá, que es el Emperor Scorpion, ¿ok? Entonces les recomiendo tener cuidado con eso. Otra cosa. Acá, cuando ustedes tengan Guild, ustedes van a tener las misiones de Guild. Traten de aceptarlas y hacer estas misiones. Después en Guild Information ustedes tienen Donate. Ustedes acá en la parte Item pueden donar esas cositas, miren. Donar 10. Y ustedes tienen misiones para donar eso. Entonces traten de prestar atención. Miren, recién completé una, miren. Esa es la que les estaba comentando. Me decía de donar 10 de estas. Esto va a ayudar al clan claramente en el progreso y todo eso. Demora un montón de subir de nivel. Hay gente en el directo que me decía, no, no voy a donar cosa porque acá, una Tier Medal, acá como ven, la donación es del material, de la medalla, para, o sea, la misma que se utiliza para la transformación a Depco. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos esa mentalidad, yo quiero crear una cosa. Es la siguiente. Cuando se domina, no sé bien cómo funciona acá dentro del juego. No sé cómo es dentro de este contexto. Pero lo que sí les puedo afirmar es que el tema de dominar, vamos a decirle un bache, vamos a tener impuestos. La misma cosa que 1.4, ¿ok? Entonces el conjunto, andar en grupo, estos juegos es clave, ¿no? Una cosa que estamos pecando a nosotros, incluso hay algo curioso de nuestra guild, es que somos top 3, miren, top 5, el top 4 no sé quién es, y estamos, pero re tryhard acá los latinos, miren. Bien, entré al grupo de Undertaker y nos empezamos a sumar y creé el clan, porque dije, bueno, creé el clan y después que otro se encargue, y ahora estoy quedando estos par de días nomás, pero yo no quiero quedarte líder, porque la verdad que no puedo lidiar con eso, es muy difícil. Estoy nada más para motivar e informar, ¿ok? ¿Y qué ocurre? Una de las cosas que he notado en este juego es andar junto, porque el matar a otra clase te permite ganar estas monedas, yo ya les mostré en un video sobre eso, y bueno, al nivel 40 ya podemos estar farmeando las medallas, y si no me equivoco, al 45 ya podemos estar transformando a Devko, ¿bien? Y bueno, el tema de conquista es importante, también tenemos la pelea de clases, de hecho está Juan Paul en el servidor, un saludo. Así que estamos en Islandia, Islandia 3, los digo por si alguien quieren venir, y nada, era eso, o sea, eviten, eviten, presten atención en las misiones del clan, misiones del clan, las misiones del clan, otras misiones son las misiones locales, ¿ok? Las misiones locales, ustedes tienen que activar, eso es lo malo. ¿Cuáles eran las otras misiones? Ay, no me acuerdo ahora, acá miren, las misiones daily, tienen que aceptar las misiones daily, eso es importante, miren, obtén equipamiento, obtén equipamiento, farmeando te dan, ¿ok? Así que vas a tener que, uprade, esto acá sería subir el set, ¿no? Pues esto acá, 2000, bueno, matar 2400 monstruos, estos son fáciles, las difíciles son de upradear y crear, esos ahí ustedes traten de pasar, ya gasté todo, miren, por ejemplo, yo ya tengo mi set aumentado, así que trolleé un poco. Otra cosa, el tema de set y levelearlo, se rompe, presten atención a la hora de upradear, cuando ustedes van a darle acá a forje, ustedes van a forjar, por ejemplo, un set, ¿no? Ustedes van a evolucionarlo, ¿qué ocurre? Yo tengo 80% de éxito, pero si falla se me rompe, y a mí se me rompió un objeto así, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso, yo voy hasta más 5 máximo, más 4 seguro, y más 5 ya es jugar con fuego, porque de más 4 a más 5 ya tenés un 10% de probabilidad de perder el objeto, que a mí me pasó eso, ¿ok? Bien, acá a la izquierda nosotros tenemos las misiones, vamos a rushar las misiones principales, luego nosotros tenemos las secundarias, las misiones que vamos aceptando, nos van apareciendo acá, ¿ok? Ustedes, por ejemplo, van a tener, traten de aceptar misiones, que les pidan, les pidan para matar monstruos específicos, ¿no? Acá no tengo ninguna, a ver, déjame ver acá las misiones de guild, craft, fui, ítem, market, no, temen, register, ítem, market, pete, peteable, voy a aceptar esto acá, ¿no? Bien, en fin, donate, bloodstone, es solo una, bien, a ver, tengo, bueno, y acá es matar, mobs, o sea, cualquier mob sirve, ¿no? Bien, en fin, el punto es que ustedes vayan acá, elijan la misión, porque a veces desde acá ustedes no pueden clicar en la misión e ir al lugar, entonces, si son misiones de matar mobs, ustedes van y van matando mobs, que es lo que estaba haciendo yo, estas de matar, esta cantidad absurda de mobs, no importa los mobs que maten, diferente, bien, traten de enfocarse en eso, y otra cosa, como les comentaba, miren, acá tenemos un field boss, ¿qué hacer, eh? Vamos a darle, ay, no tengo oro, verga, no tengo oro, la concha, qué lástima, tengo oro, qué reward, no tengo oro, pa, ¿qué dice acá? bueno, lo que les comentaba, traten de prestar atención en eso, y el tema de codex, que no es muy complicado, ustedes van a tener probabilidad de estar dropeando las cositas para los mobs, si ustedes quieren dejar afk, por ejemplo, lo que yo hice, ¿dónde fue? tengo uno acá, level 1, pero no lo hice más, que lo voy a hacer ahora, como no tengo oro, no puedo hacer eso, ¿qué ocurre? como ustedes ven, pueden hacer move, y les va a costar cierta cantidad de oro, bien, ustedes se le van a teletransportar, donde están esos mobs, esos mobs, les van a dar la posibilidad de dropear, vamos a decirles fragmentos, de esto, esto, si ustedes se fijan, acá, abajo, de la cartica, dice, por ejemplo, en el del medio, HP, o sea, me va a subir vida, cuando suba de level, para eso necesito dropear 45 de estos, es probabilidad, o sea, ustedes van a quedar farmeando, 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 y existe la posibilidad de dropear eso, yo dejé una hora, creo que fue, dropeé 6 de 1, creo que me dio a Currici, o sea, cierto, entonces, ustedes pueden ir, quieren dejar a fecafar, y no tienen ninguna misión para hacer, y tienen estas misiones, de matar cantidad absurda de mobs, o sea, son misiones específicas de mobs específicos, ustedes van al códex, y eligen un mob, esto acá son voces, eligen algún mob que tengan acá para subir, por ejemplo, no sé, eligen este acá, de aumentar el daño de contra monstruos, le dan a mover, los mobs son level 34, van ahí, y dejan farmeando a feca, luego ustedes ponen eso, y quedan aumentando el códice, esto sería una manera, de dejar a fecafar, que les recomiendo, cuando vayan a dejar a fecafar, perdón, si me enredo muchísimo, es una manera de que ustedes puedan hacer eso, obvio, que si ustedes tienen algún consejo, oh, mira, justo subí de nivel, ni me di cuenta, obvio, que si ustedes tienen alguna, ah, otra cosa, kick move, traten de usar el kick move, todo el tiempo, ustedes van a clicar en una misión, les va a llevar para un lugar, acá justo estoy haciendo la misión, ustedes hacen la misión, y les va a aparecer acá, como que una barrita cargando, le dan aquí un buff, ¿ok? todo el tiempo le dan a eso, para hacer rápido las misiones, y rollean relativamente rápido el level, o sea, no se demora mucho, era para hacer un level más alto, pero bueno, la verdad que trollí ahí, y nada, de momento eso, tienen que prestar también atención, allí al lado del mapa, acá miren, un lugar bastante importante, por ejemplo, ahora hay un evento, es este de hacer el boss, cuando ustedes clican ahí, les va a aparecer esto, ustedes pueden matar el boss de acá, y después ir a este, que fue lo que pasó hoy, ¿cuál fue mi error? fui directo a este, porque era ambicioso, y bueno, Leandro me dijo, no, andarle 30, pero yo no sabía que daba para ir a este, y después a este, pero bueno, sí, en la duración del evento, la gente va acá, mata, y puede ir acá, y mata, es decir, podés ir de este, para este, y farmear el, esos dos bosses, y tenés probabilidad de dropear, cosas bastante bonititas, como podés ver, ¿no? ahí abajo a la izquierda, ok, hay que prestar atención a esos eventos, después acá en event, este evento no lo hagan, este evento hasta tener, no sé, 70k de poder, porque es muy difícil, este evento, otra cosa, el tema de Dungeons, la Dungeons, si tengo algo que aclarar acá, no, nada, solo el tema de subir de level, otra cosa, ustedes van a tener pócimas de bufeo, yo trato de usarla siempre, entonces voy acá, pum, 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 y cuando estoy sin pócimas, voy y me compro por oro, es un error, posiblemente, posiblemente, ok, entonces, es un recurso limitado, traten de gestionar bien el tiempo, yo estoy haciendo esto, porque quiero rushear de una vez, pero, como les comentaba, y conclusión de este video, para no aburrirlos más, subir el 40, con las misiones principales, prestar atención en este lugar acá, si van a dejar a FKFAR, una manera sería, de dejar en un lugar, que ustedes vean, que les dan bastante experiencia, con misiones activadas, ya sea, misiones diarias, misiones diarias, o sea, daily misiones, y las misiones del clan activadas, tratar de hacer esas misiones, prestar atención en eso, si me dejo pasar algo por alto, yo agradecería, que ustedes me lo comentaran, ok, ah, otra cosa, los eventos diarios, les va a aparecer acá, presten atención a este lugarcito, como les comentaba, el tema acá, del DEVCO, al nivel 40, ustedes ya pueden farmear las medallas, completando las cosas diarias, ustedes van a conseguir, otra cosa, es este, esto es del demonio, cuidadito con esto, acá ustedes pueden conseguir, bastante, eh, medallas, pero que ocurre, esta cosa es trucada, no caigan en esto, miren, acá por uno, te devuelve lo que pusiste, cuando te da por cero, o sea, yo tenía, más de 11 mil, y terminé en cero, en dos ocasiones, miren, cero, esa verga, te vive, te traga, y a veces te da por tres, pero, te da una vez por tres, y te da cinco por cero, así que tengan cuidado, porque les va a hacer perder dinero, literal, es una, una manera de quemar, una manera de quemar el token, y de ilusionar a la gente, a mí me gusta, mucha gente, anda comentando, que el juego no sirve, que no es rentable, no sé, yo quiero avanzar, quiero participar de los eventos, el clan es de uno, nosotros estamos topeando, tengo el presentimiento, que podemos dominar, y creo que dominando, la posibilidad de, de conseguir cosas, es muy grande, pero, hay algo que estamos pecando, y es una cosa, que les recomiendo, anden en grupo, vayan a parties, de tres, cinco, o sea, y muévanse juntos, traten de hacer las cosas juntos, eso, eso, va a ser clave, porque, esto acá, va a ser una guerra campal, entre clanes, entre razas, y la cosa, se va a poner, muy picante, ok, porque, va a ser mucho pvp, va a ser un juego, de mucho pvp, el pvp, este juego, es bastante en sellado, capaz que a muchos, no les guste, entonces, eso, sin más, perdón, si me maría mucho, espero que les haya servido, y si se hizo muy largo, si no entendiste mucha cosa, y quieres que te traiga otro video, editadito, super corto, lo hago, solo si llegas hasta acá, así que sin más, me despido, que pases bien, nos vemos en el próximo video,